Como te digo, que no te olvido Desde el momento en que te conocí Me gusta todo de ti La silueta de tu cuerpo La curva de tus labios Por ti me he vuelto sabia Y si te robo esta noche Aunque yo no tengo coche Igual me alquilo un Porsche Y no vamos por ahí Y si te robo esta noche Aunque yo no tengo coche Igual me alquilo un Porsche Y no vamos por ahí Como te digo, que no te olvido Toda mi vida le da sentido Cuando te acerca Mi corazón aumenta el latido Te has convertido en mi debilidad Hacerte feliz en mi habilidad No puedo mentirte Que es la unica verdad Al sentir tu aroma El mundo se detiene Y ando sin gravedad Y no lo puedo evitar Tú me haces levitar Hicnotizas como el mar Como no te voy a amar Y no lo puedo evitar Tú me haces levitar Hicnotizas como el mar Como no te voy a amar Como no te voy a amar Y no lo puedo evitar Tú me haces levitar Hicnotizas como el mar Como no te voy a amar Como no te voy a amar Y no lo puedo evitar Tú me haces levitar Hicnotizas como el mar Hicnotizas como el mar Como no te voy a amar Como no te voy a amar Ya tú sabes quién yo soy Sí Kevin Pared Yeah, yeah, yeah Díselo, shot Ey Deck Master Studio Ya tú sabes cómo es Ya tú sabes Este Venezuela en la casa Ajá Yeah Pa'l mundo entero Yeah